El problema, primero la gente tiene que saber y entender que Alfredo Martínez, al no ser ya el candidato a alcalde, desde mi punto de vista, va a dedicar su tiempo a tratar de determinar lo mejor que pueda su gestión, tratar de mantener la ciudad en un nivel de limpieza, es decir, se va a despedir y yo no se lo puedo dar como consejo porque él tendrá sus consejeros, pero lo mejor para despedirse de cualquier gestión es tratar de, en los temas tan puntuales como refugida de basura, cosas que la gente la valora muchísimo, podrían estar sus prioridades. Entonces lo que hay que dejar es que Alfredo Martínez termine su gestión de la mejor manera que él pueda. Lo que pasa es que, ¿qué quieren hacer con la noticia falsa? O desviarme del tema, del tema central, desviarme del objetivo. Yo espero no dejarme confundir. O cambiarle a él. Y espero que ni la prensa local, ni los municipios tampoco se dejen. ¡Santo Domingo!